El panadero con el pan En casita, en el trabajo, en casa de La abuela, de los tíos En la novia Donde sea que estén, espero que los agarre muy bien Este gameplay Nada, seguimos con el proceso Mira, iniciamos con Rek'Sai, si tocó objeto radiante En etapa 3-7 nos van a dar Y un limpio de objetos, seguimos con esta Dinámica de estar haciendo gameplays Dedicados solamente a Youtube, para que Para poder garantizarles un gameplay donde se pueda Aprender, sea didáctico Y bla bla bla, ok Dejaremos un poquito a lado, un poquito las bromas Los gameplays de Twitch, que yo sé que a muchos Les gustan, pero también es nueva Temporada y hay que explicar lo que hacen las fichas Las sinergias y todo este rollo, ok Pero nada amigos, a ver que nos espera En esta partida, tengo un par de compos ya Planeadas que me gustaría mostrarles, obviamente También tienen que ver con las compos que Que subí a mi Instagram sobre Sobre compos meta, de hecho La composición del día de hoy, para quien no la Quiera ver, salte esta parte del video Pero quien se la quiera ver, aquí estará apareciendo Eso es lo que vamos a jugar el día de hoy Para que le tomes screenshot Por si la quieres replicar en tus partidas Lo puedas llegar a hacer, ok Obvio voy a explicar a detalle Por qué tomar las decisiones de jugar Este Una u otra composición Y ese tipo de cuestiones, ok A ver, tenemos a P, arco y espadón Buenas componentes Pero la verdad que no me dice nada muy claro Ok Mira, vamos a meter de momento Esto para tener triades Y ahorita vamos viendo Que dejamos en el tablero, ok Pero nada gente, mientras aprovechar la etapa de minions Como todos los días en este canal Y haz costumbre Para desearles a todos ustedes un buen provecho Si están comiendo, desayunando, cenando Mientras vean este video Muchísimas gracias por apoyar mi contenido La hora sagrada de la comida Ok, tenemos unos componentes Duelo extendido Tus turistas comienzan el combate Contra las acumulaciones Eh, no me agrada tanto la verdad Residencia unificada Sector de intercambio Eh, que van a jugar los demás Hay mucho Yasuari Eh, emblema erudito y una Zaira Duelo extendido Estudio paciente A ver, podemos agarrar estudio paciente Y subir de nivel Vamos a ir con estudio paciente Gente, se me hace un buen aumento Vamos a jugar ahorita De momento Yo creo que voy a quitar esto Voy a subir y meter Dos umbríos Y te preguntarás ¿Por qué? Que tiene de bueno dos umbríos La verdad que esta sinergia de umbríos Se la recomiendo muchísimo Para juego temprano Es suma, sumamente buena ¿Por qué? Porque te da básicamente 200 de escudo En todas las fichas Que estén estos Estos cositos Entonces Pues con cuatro fichas Son 800 de vida ahí De escudo Así que está buenísimo Vamos a ir armando objetos De momento en Kinder No sé que voy a jugar gente Pero armar objetos De este juego temprano Te garantiza Poder Hacer racha de victorias ¿Ok? Así que es algo Que tienes que contemplar Si quieres ganar Como yo en este caso Que subí a nivel Pues armar objetos Te ayudará Este A mantenerte fuerte Y dirás Oye entonces ¿Qué hago ahora? O sea ¿Qué voy a jugar? Si armé estos objetos Bueno la verdad que ni yo sé Pero más Mientras más avance la partida Veremos Qué composición Podemos jugar Que estos objetos Puedan ser útiles ¿Ok? Ahorita no se me ocurre Todavía una en la cabeza Porque justamente No recuerdo bien Las compos Este Que están en meta Pero ahorita No sé Este Iremos refrescando La memoria A ver De acá no hay nada Muy bueno Así que nada Me voy a quedar Simplemente esto Y esperaré Este Las siguientes rondas Pero a ver Si podemos Upgradear Un poquito El tablero Ok Ese está fuerte Tiene a Lund Por ahí Tiene duelistas Tiene la Y la OI Que está bastante tanque Sin sinergias Pero bueno Tiene también Morelo Tiene dolorcista Tiene buenos aumentos Probablemente este Me pueda ganar A ver si mi Kindred Puede hacer la épica Se nos muere el Yorick De primera Nari y Darius Tanqueando Haciendo ahí Este Un poquito El trabajo sucio Seguimos A Lund me revienta A ver si Kindred Puede hacer la La épica Ella sola Vamos Cuidado con Es que Lund Lund revienta Amigo No Me va a destrazar Si Es que Lund Lo que hace Es que golpea Una ficha Con la Lund Y luego Golpea Al que está pegando O sea Es doble instancia De daño Ahí para la Kindred Mira soy yo de nivel Lund te ofrece Una selección De objetos Completos Ok a ver Algo tanque Quizás A ver Mejor azul Deathblade Capa de fuego solar Modura petrea Pues mira voy a ir Con la capa de fuego solar Que es un objetazo Para juego temprano Es super super bueno Vamos a tener Estas fichas Para hacer 10 de oro Pero claro Me gustaría quedarme También el Gnar Y hasta Lund Podría quedármela No sé que hacer A ver amigos Finalmente vamos a quedarnos así Vamos a hacer solamente 10 de oro No voy a comprar El resto de las fichas Porque ya perdimos La otra ronda Así que esperemos Ganar con lo que tenemos El enemigo también Tiene estudio paciente Así que va a jugar Una composición De subir de nivel Yo cuando agarras Este aumento Lo que te recomiendo Es que juegues Una composición De fichas De coste 4 gente O de coste 3 Ok Pero compos donde quieras Donde puedas hablar Nivel 7 y nivel 8 Sería lo ideal A ver ¿Se muere Kha'zix? Dime que sí por favor No No se muere Kha'zix Amigo Qué malas rondas No estoy pudiendo ganar Pero es que la verdad Que los demás También van algo fuertes A ver El John este Puede estar bueno Para hacer una besta Ok Como les decía No sé Supongo que Mira Vamos por Guantelete Porque la verdad Que no sé Qué me voy a armar Y Guantelete Es un muy buen objeto Ya que Es muy versátil Tipo Puedes hacer mil cosas Puedes hacer objetos de AP Daño físico Reducción de resistencias Doble guante Curación Más daño Objetos tanque ¿Sabes? Es bastante útil Mira Darius al 2 Es muy bueno Ahí lo subimos Podemos meter un duelista Cegador Tanque titán Esto es duelista Pero le daría A un Darius No Voy a meter Simplemente un tanque Para aprovechar Que la capa de fosular Viva más tiempo Otro más Con Con Umbrios Umbrios Y porcelana Tiene objetos de daño físico Tiene muchas fichas Oye yo noto a todos Muy fuertes Genualmente noto a todos Demasiado Demasiado fuertes La verdad que no sé Qué jugar Gente Se me ocurre jugar Por ahí Kai'Sa En streams Me estuvieron preguntando Mucho De que Oye Baker Conoces una compu De Kai'Sa Que funcione Y si que conozco una He jugado como Creo que son 2 o 3 partidas En ranked Una Kai'Sa Este Y con las 2 Pude ganar Ok Entonces Puede Podemos hacerla funcionar Vamos a ver aquí Un poquito más la teamfighter A ver si podemos matar Una ficha más Dime que sí Kindred Por favor Kindred Hazme feliz un día Vamos Se muere Yorick Por favor Uy Si se muere Yorick Estoy increíble amigo Pero oye Dentro de lo que cabe Las rondas La racha de derrota De momento está muy buena Estamos matando unidades Y eso se agradece bastante Vamos a vender acá Vamos a hacer 20 de oro Es que claro Y la olla es muy cara amigo Me gustaría más que arme el Atrox No Es que no me aporta Nada de sinergias Nada pero me lo voy a vender La verdad que es Las fichas de la banca De la tienda muy buenas Pero hay que prestar economía Ahora que estamos en racha de derrotas A ver Papi Ringo Tiene Yone Alun Tiene por ahí también Umbríos Tiene cegadores ¿Qué hace esto? ¿Qué has hecho sombría? Tus cegadores obtienen Probabilidad de crítico Y omnipirismo Esta bonificación La obtienen otra vez Cuando consiguen un derribo Ok Escalan en crítico Y en curación Creo que a este sí Le logro ganar ¿Verdad? En teoría sí Sí, a este le ganamos A ver Está bueno ganarle Porque sí puedo comprarle a Kindred Para tener ya dos Kindred Lo malo de esto Es que bueno Perdo mi racha de derrota Y con eso pierdo Puedes generar economía adicional Pero bueno Tenemos este aumento Igual ahí se compensa Ok Pues bueno Vamos con pareja de Narcy De Kindred Y a ver si esta Pues supongo que será mi mesa De juego medio Me van a quedar los cobucos Si puedo subir algo al 2 A ver Me dieron dos guantes Esto Cuando tengas esto Gente de doble guante Acá lo ideal Siempre es hacer un doble guante O sea no hay pierde El doble guante Siempre es sumamente útil Para cualquier composición Que vayas a jugar Vamos a ponerlo en Darius Ya que ha estado dos estrellas Y por ahora Vamos a esperar No va a quedar esto Muy bien A ver que tal este tipo de acá Tiene Jacks al 2 ahí Capa de fuego solar Espíritu firme Killing con Ginso Killing nos puede dar muchos problemas Si nos llega a ultiar a la Kindred Me la va a matar De hecho creo que debí subir Alguna ficha al 2 Con el duplicador de campeones Creo que acá fue mi error Pero bueno A ver El ulti se lo come el Nar La capa de fuego solar Haciendo bastante daño Va a caer finalmente el Nar Kindred que siga ¡Muévete Kindred! ¡Uy! Le dio a Darius Menos mal Vamos, vamos, vamos Bien, ok Continuamos ganando Hay que tratar de mantener Rache de victoria Pero ahora sí comencé a ganar Un par de rondas Mira, si ahorita en la siguiente tienda Me sale el Nar o Kindred Le pongo un duplicador de campeones A la otra A ver, segundo aumento Una mierda Ascenso parcial Nunca se les recomiendo Que lo tomen Objetos de Pandora Puede ser útil Resistencia unificada O hacer equipo Esto no Megamorfosis Ok Solo tengo una ficha De coste 3 O sea que solo me daría Una coste 4 No es la gran cosa La verdad No es la gran cosa Pero las fichas que tengo Tampoco las quiero demasiado No, voy a ir por objetos De Pandora Sin más Ok, subimos a nivel 6 Una vida No me sirve de nada Arcanista Duelista Fantasmal Arcanista Duelista Fantasmal No tengo nada de eso Lo voy a meter a tronar Simplemente porque es Dryade A ver, voy a pegar Duplicador de campeones Aquí en Kindred Para tratar de ganar rondas Vamos a vender esto Vida A ver, la vida que se role En verdad Ahorita nos toca acá Está jugando ese Reroll de Yasuo Con Ari Esta compu se las quiero Traer también pronto Gente, porque la noto Bastante fuerte El Yasuo está Sumamente roto Porque está Hiper, hiper tanque Entonces me gustaría Mostrárselas Cómo se juega Alrededor de ella Es que de hecho Mira, por ejemplo Acá me revienta Este tipo O sea, es una mesa Sumamente tanque Ve toda la cantidad De escudos que tienen Amigo, da mucho asquete Aunque sea Kindred logró matar Un par de fichas Pero es jodido A ver, este Se ve más accesible Pero también Tiene pinta Que me puede ganar Lo bueno de este Es que su línea frontal Está al 1 Entonces le matamos Las fichas Sin mayor complicación Ahí, muy bien De hecho, mira Tengo Vesta Espinosa No me he dado cuenta La voy a armar Porque me parece Un buen objeto Vesta Espinosa Para cuando tocan Compos de daño físico Muy fuertes Ok, este sí Ganamos facilísimo Lo malo que Ahora nos hace salir Un poquito más tarde En el carrusel Pero bueno, no importa Tenemos objetos de Pandora Así que da igual Lo que agarremos Siempre y cuando agarremos Una ficha de coste Más alto que podamos Pues da igual A ver, amigos Lo dicho Voy a agarrar ese Cain Si puedo No pude Ok Pues mira Vamos a agarrar el Tampage Con arco Simplemente Si tenemos objetos de Pandora Amigos Si estamos Buen juego temprano Todavía O sea, como ahorita Que estamos en etapa 3 Pues podemos agarrar Este, campeones El coste más alto Que podamos Para generar un poco Más de economía Y al final de cuentas Tenemos objetos de Pandora Se arrolará Por algo que Nos pueda hacer De utilidad después Te vas tú Vamos a subir a cada nivel Ya que podemos Vamos a vender estos Que no nos queremos Y metemos Amigo, no puedo meter nada Puedo meter un cegador Pero medio pochito La verdad Ok Cobuco 2 Morgana por ahí Muy bien 2 Morganas Ok, esto me jode Que tenga Morganas Encima tiene triple objeto Perfecto en ella Me jode que tenga 2 Porque en mi compo También va Morgana Este, en la compo de Kaisa Con La compo de Kaisa Se juega Morgana O al menos yo la juego Con Morgana, ok Vamos Seguimos golpeando Dale Kindred Mata un par de fichas Dale Kindred Una más Ok, Kindred Kindred Bien, Kindred Buena derrota Buena derrota ¿Cuándo me daban El objeto radiante Todo esto? Creo que eran entre 7 ¿No? Creo que era hasta acá A ver, si hay otro encuentro más Es el segundo, gente Párate sobre los charcos Para atrapar peces Ok, medio X de esta Este encuentro Mira, ese güey está quieto No, pero ¿por qué te mueves? Pelotudo Tenías uno ahí abajo Ok Ahí tenemos Amigo, qué flojera Hacer estas Estos encuentros La verdad Qué flojera andar ahí Haciendo estos minijuegos Que no aportan nada Que nos den un premio Y ya está ¿No? A ver Que sea oro Me gustaría oro La verdad O hasta más objetos No estaría mal Para aprovechar Y rolear más veces esto Dale Tampken Rapidez Hijo mío Ojo Objeto radiante Uy, filo del infinito Radiante, amigo El mejor objeto de Kaisa Según estadísticas Ok El mejor objeto En porcentaje de victoria De Kaisa Es el filo del infinito El filo del zenit El filo del infinito radiante Y mira Tenemos Kaisa en tienda Muy bien A ver qué trae esto Muchos componentes Se agradece Eh Mira, es que A ver Es que A ver Kaisa Se puede jugar con Ginzo Lance de Soujin Yo le he jugado con Ginzo Y me gusta Pero la verdad Que con Lance de Soujin También es muy buena Le vamos a dejar solamente Uno de los dos Le vamos a dejar Esto, mira Vamos a armarle Mira, voy a poner El último suspiro aquí Pero ahorita La vamos a vender Vida No hay vida Que se yo Cualquier cosa No hay vida Cualquier cosa Que se vaya enroleando Entonces A ver a este Yone 2 Le ganaremos Amigos Es que estuve viendo Las estadísticas De los mejores objetos Para Kaisa O sea Con cuáles objetos Tiene mejor porcentaje De victoria Y Los mejores objetos Son filo del infinito Más último suspiro Y de tercero Suele ser La lanza de Soujin O la Ginzo Ok En este caso Yo le voy a dejar Lanza de Soujin Porque ocupamos Un objeto Para que ultene Muchas veces Porque tiene 75 de mana Pero Este si O sea El filo del infinito Radiante Es de lejos El que mejor porcentaje De victoria tiene en ella A ver Normal Es un objeto radiante No Pero pues Está bueno Saber el dato Vamos a hacer el cambio Acá de una vez De composición Para venderlo Que no nos sirve Bajamos a Kai'Sa Sivir para tiro truco Bajamos Garen Acá para tanque Esto no lo queremos Colocamos objetos En ella Y ahí estamos Uf Que bonito amigo La Ginzo que se rolee Mira la vida me la quedo Que es el Morelo Gente Hay que hacer Morelo No Soy tonto Hay que hacer Morelo Porque va en Morgana Es importante Pero bueno Da igual Vamos a empezar Por la composición Vaya troleada amigo Vamos a meter esto Metemos Morganita Por esto Vamos a rolear Gente Recuerden que esta compo Lo importante es subir A nivel 8 Mira Morgana al 2 Muy bien Lo importante De este tipo de composiciones Amigos Sería subir a nivel 8 No tengo tinta sombría Todavía What Lo importante es subir A nivel 8 Porque a nivel 8 Es donde más porcentaje Tenemos para sacar Fichas de coste 4 Ok En este caso Pues es Kai'Sa Y Morgana A ver En mi compo van Solamente tanque Como tal El bicho este Vamos a poner AP Aquí Mira voy a reforjar Un objeto Capaz de usar algo bueno Mira el Morelo Volvió Muy bien gente Menos mal Volvió el Morelo Me lo quedo Y la lágrima también Para una lanza De Zoujin después A ver la Kai'Sa Pega muy fuerte Excelente Lo que quiero en Morgana Es como vimos hace rato Del otro brother Quiero lanza de Zoujin Quiero Morelo Y quiero guante deslumbrante O el gorro de Rabadon En su defecto Muy bien Este resto de objetos Que se roleen Ya iremos viendo Lo importante es temizar A Kai'Sa más Morgana A Galio A estos tres Y después el resto de objetos A Udir Si no sale Pues antes Zaylas Pues también objetos para Zaylas Uy Emblema tinta sombría Y una cena No estaría mal Así puedo jugar ¿Qué? Cinco tintas sombrías ¿Cuál es el objeto tinta sombría? Todo esto Tatuaje de bombardeo La verdad que no sé cuál es ese Conjunto cibernético A ver Fuera cosas En verdad Voy a agarrar conjunto cibernético Me ayuda más Porque tengo muchos objetos Y mientras más vida tenga la composición Mucho mejor No quiero nada ahí Nada Riven Kai'Sa Atroxal 2 Vamos a meter el Jaxx para el objeto Jaxx en lugar de esto Ok Capa de fuego solar En A ver Tengo limpio objetos Así que los vamos a poner de momento Aquí en Atrox De hecho la capa de fuego solar La voy a reforjar Si Ahora que la piso Estos van a ser mis objetos defensivos Mira La capa de fuego solar La vamos a reforjar Y esto de momento Para La Morgana Ok Este objeto que hace gente Dice que nos da daño de ataque Velocidad de ataque Y cada tercer ataque Lanza rayos Hacia los dos enemigos Con menor porcentaje de vida Ok Básicamente es un huracán Integrado en el campeón portador La verdad que no es un muy buen objeto Para Para Kai'Sa O sea Si le ayuda a Kai'Sa Algo Algo la hace hacer Pero no es un Objetazo para ella Los mejores son los que Como se llama Los que te dan la toxina Por ejemplo Es objeto Pues más o menos No es la gran cosa Prefieres objetos Sobre todo tanques Que en este caso No nos dieron Nos los dan Si metemos 5 tintas sombría Orn y Azir Nope Galio Muy bien Excelente Entonces Galio En lugar de esto Vamos a poner los objetos Defensivos en Galio Lo ponemos más al centro Del tablero Con otro avieso Silas Muy bien Entras por este Vamos a poner doble guante En Silas Y esperamos No bueno En verdad no Metemos Riven ¿No? Por sobre esto Y vamos con velocidad Ataque acá Uy algo así Ahorita posicionamos bien Ahorita posicionamos bien Gente Ok gente Tenemos la composición Ya completa 4 matones 3 tejistorias 3 tintas sombría 2 fantasmal Y 2 tiro truco Así es como se juega Kai'Sa amigos Porque lo importante De Kai'Sa es que ella sea La que haga el daño Y tengas un segundo carry En este caso Morgana El resto de la mesa Tienen que ser fichas Que aguanten Ok Procedemos a Kai'Sa Con estos objetos Esto para que ultere mucho Esto para que escale El daño muy fuerte Y último suspiro Para reducir armadura De los tanques Y pueda hacer lo que hace acá Reventar a los tanques Así instantáneamente Es de lejos Los 3 mejores objetos Para ella Mira Huawei puso full fichas De coste 5 amigo Ya me quitaron un Udyr Pero voy a poder agarrar Este Udyr Para así tener la compo completa Meteremos Udyr En lugar del Jax Así le podemos sacar Provecho a este objeto Ok Udyr en verdad También escala con AP No escala daño físico Pero a ver Es mejor esto En Udyr Que en Morgana Yo creo De hecho Ahora que me di cuenta Tengo una lanza Y soy en acá Que no podríamos poner Morganas A las malas Vamos a meter esto Acá Mira vamos a hacer Gorro Rabadón Ya me cansé de esperar Y el resto Aguantamos Voy a arrelear Después de agarrar Cosas Haré un poco de economía De mientras A ver amigos Uy Huawei triple objeto Cuidado con este Warmog radiante Por ahí para un Tamquinch Eso si está al 1 No La Caixa pega muy fuerte La Caixa lo está reventando El Huawei me pegó Muy muy duro Morgana sigue ulteando Aportando un poquito Ahí de corta curación Cuidado con el ulti de Huawei Ganamos igual Muy bien Amigo menos mal Es que ese bicho está fuertísimo Se me hace hiper roto Esta compo gente Que tan fuerte está Esta compo es muy fuerte Si pero tampoco es la compo Más fuerte del universo Esta compo la verdad que yo Si la recomiendo que la jueguen Pero tienen que Jugarla bien Ok La ventaja de esta compo Como tal Es que no la juega Prácticamente nadie Ok Esta compo no se juega Entonces tienes la ventaja De que las fichas Deberían de salirte De manera fácil No debería costarte Tanto trabajo Voy a tener un roleo travieso A ver si sale La Caixa al 2 De casualidad No salió Ok a ver Umbríos Tiene por ahí Yona el 2 Con valor de titán radiante Ulti de Mikaiza Mata al Yorick De la primera definitiva Seguimos atacando Aguantando Doble guante de Silas Es bastante bueno La verdad Vamos Uy el Galio Lo que tanquea Cuidado con el ulti de Yona Acá que ya va a empezar De ulti de línea trasera Otro ulti más De Morganita Para aplicar corta curación Importante Para que ese Yona No se cure mucho Ganamos y me dieron Por complicaciones Muy bien Muy bien Bien gente A ver Hay que posicionar bien acá Porque no estoy Estoy haciendo lo que está mal A ver No está mal Simplemente no es lo correcto Caixa Ah no En verdad ya lo hice bien Caixa tiene que estar Así mira Velocidad ataque Para Morgana Y para esta Y para Caixa Y cuando se virulte Le de velocidad ataque A Caixa Este es el posicionamiento Correcto Y no sé por qué Tengo a Riven Acá atrás Por cierto Así es tal cual Tengo que posicionar yo Ok Los objetos de momento Me están trolleando un poco Mira Espadón Ahí está Lanza de Sojin Tú dijimos que eres Peleador mágico Ok Voy a esperar Que sea una buena Combinación de objetos Voy a darle un poquito Gente Porque tenemos Muchas parejas Ya ahorita Ahí está Saílos al 2 Ahí sale la Caixa Damos Caicita Al 2 Por favor Amigos Soy el único jugándola Por favor Dámela Galio al 2 No No sale por ahora Gente Tenemos al menos Un par de fichas Ya Pues mala suerte Es lo que pasa a veces Soy el único jugando Caixa y no sale A ver La ventaja de esta compo Es justamente esa Que como nadie la juega Debería salir tan fácil Pero puede ser Un desgraciado Tal cual Así como yo Y que por más De que reales No te salga la ficha Tampoco me voy a quejar mucho Tenemos el resto de la compo Ya El culti en autilus Ahí me jodió bastante Mi galio está terminando cayendo Amigos Que los objetos Del Del Cogmau Una pena amigos Que no No puedo ganar rondas Porque mi daño principal Está una estrella La ocupo al 2 Si o si Ocupamos a Caixa Si o si al 2 Sivir No Seguimos Ahí está Mira Caixa al 2 Tardó en salir Pero salió Perfecto Ahora si Ahora si la cosa cambia Muy bien A ver que tal este tipo Asha al 2 por ahí Tiene un doble guante Radiante Nisandra Ulti en mi Caixa Nos bajamos Nos bajamos muy fácilmente A ese nautilus Fíjate que era un nautilus Al 2 con 2 objetos Y aun así Caixa se lo reformea Con esos objetos Vamos Perfecto Muy bien No Es una barbaridad La compo al 2 Ya es bastante fuerte La verdad que la de él No estaba muy fuerte Pero Quiero que me vaya a tocar Contra los demás Contra los que traen mesa fuerte Quiero ver que tal me va ahora Con la Caixa al 2 Yo creo que ahora Ya no nos ganan tan fácil A ver amigos Pues nada Hay que esperar por un objeto Para udir Algo que sea de AP O defensivo Pero defensivo bien Sabes No cualquier mierda Este Y nada wey Ginso A ver Ginso no le viene mal Pero tampoco súper bien Mira le voy a poner el AP Y voy a esperar Que me den algo más aquí Ya veré que le armo Ahorita vamos a meter Yorika al 9 gente Nos daría titán Para más resistencias En udir Y nos daría un brío también Uy No me jodas amigo Saca justo Yonal 3 Y me toca contra el amigo Siempre tengo mala suerte En ese aspecto A ver Morganita le hace un poco De counter a Yone Porque le aplica Cortacura con el Morelo Y le baja la velocidad de ataque Dependemos de que Caixa lo focusee pronto también Está aguantando mucho La mesa Le está bastante tanque Migaleo de momento Tanqueando muy bien Con esa cota de espinas Vamos 5 contra 1 Otro último Es de Caixa y se muere No no hizo falta Lo matamos Excelente Mira 7000 daños cerrados 7k de daños cerraditos No hay nada Que me interese Del todo Así que voy a ir Por el Verdú el gigante Verdú el gigante Aquí en esto Y lo podemos Enundir Ok Verdú el gigante Mira esto no está mal Chispa Iónica Él aprovecha La reducción de resistencia Si sirve que Morgana de esta manera También hace más daño Gente voy a Ralear un rato Esta capa de fuego solar No está mala Pero recordemos Que tenemos el Morelo Así que vamos a Ralearla por otro Objeto defensivo Y la colocamos de vuelta Para aprovechar Ese conjunto Cibernético Después voy a Contraerlo contra él Así que me voy a Alejar de esos Ultis de la Caitlyn Voy a poner de este lado Yo creo Algo así Los objetos de misaila Son bastante buenos Amigos que tiene O sea Redención radiante En la Nico Oye Me volvió a tocar Otra vez O sea Me tocó Hace prácticamente Nada Y otra vez Me toca de vuelta El Nauti ahí Cuidado Ok El ulti fue bastante malo Los ultis de Huawei No, no tiene Huawei De hecho Era ulti de mi Galio Vamos Un ulti más Galio Cuidado con el Kogma Voy a empezar a ultiar Lina trasera La killing también Nos pega bastante fuerte Ulti de Kai'Sa Le pega Vamos Uy amigo Uy la Kai'Sa Lo que pega La Kai'Sa Te diste cuenta Se hizo un 3 por 1 Con la ulti Es bastante buena Pasa que se juega Muy poquito Mira Esto me viene increíble Curamente el protector Para Atrox Le damos más resistencias Y aprovechamos esto Uy amigo Muy bien Top 3 Nos toca contra esta Compos la que te quiero Traer pronto al canal Yasu con Arial 3 Muy muy buena composición Súper fácil Y súper barata también A ver Acá lo ideal es Estar de este lado De hecho De hecho fíjate Voy a hacer algo Casi diferente Voy a hacer esto diferente Voy a poner a Kai'Sa Más en la esquina ¿Por qué? Porque quiero que De alguna manera Cuando mueran Estos tanques A ver si logramos Que Kai'Sa Que Kai'Sa Y le pega La Arial 3 Pronto Vamos a ver Ese Yasu Con objetos Un tanto perfectos Lo derretimos Es el fantasma Pero lo derretimos Otro ultimas De la Kai'Sa Mira eso Viste Viste lo que pasó Ahí de que Usamos a Ari Una barbaridad La Kai'Sa Aprovechen gente Aprovechen que Nadie juega Kai'Sa Ahorita que inició La temporada Aprovechenla Ustedes Comiencen a jugar Porque después Cuando se vuelva popular No van a poder usarla A ver gente La verdad que Sigue una cosa Que estoy pensando No voy a jugar Yorick gente No voy a jugar Yorick Este Voy a hacer esto Para que no se me muera Tan rápido El Silas ¿Qué quiero de acá? Un yermo adaptable Quizás Voy a agarrar Un yermo adaptable Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Mira Fíjate gente Lo que voy a hacer Voy a jugar Voy a jugar Este Orn Mira le ganamos Por cierto muy fácil A este No es cierto La bufé No no la bufé No la bufé Sigue la ganamos Amigos Estuvimos muy cerca Voy a jugar Orn En lugar de Yorick Gente Es verdad que Yorick Me da titán Y también me da este Me da un brío Pero esto Me da titán Que es lo que importa Para tanquear Pero es que también Orn cada cultea Le da objetos A los aliados ¿Ok? Esto me va a ayudar A aprovechar mejor Mi conjunto cibernético Y que mi compo Sea aún más tanque Es verdad que tengo Muchos objetos También te digo Me entra contra el Jon El 3 Acá el ideal Es estar lejos de él Voy a empezar a quedarme Morgana y Kaisa Por si veo que se me complica Ganar Roleo por alguna de ellas A 3 estrellas Quiero aturdir mucho A ese tipo Así que lo ideal Yo creo que sería Hacer algo así En verdad no tengo Nada que aturda Creo que el único Que aturda De mi compo Es Udir Acá lo que hay que hacer Es realar por Udir Al 2 Orn 2 Y algún upgrade A 3 estrellas A ver que tal Tiene cuántos sombríos Es nivel 9 Tiene 6 sombríos Va a estar complicado Ganarle El aturdimiento de Lux Kira son un mejor De bastante Cuidado con el Jon Ahí salta Me mata Su Z También hace muchísimo daño Nada amigo Está complicado esto Va a estar muy Muy difícil Este tema Uff amigo Creo que le voy a Tener que poder Eludir en la cara Del Jon Y el Jon También le gana Al de la Al del Yasuo O Ari Es que ese compo Jon al 3 Está bastante rotilla Pues voy a tener Que rolar amigos Voy a darle de una vez Kaisa Kaisa Muy bien Kaisa Nos faltan 2 Morgana A ver No debería haber Comprado esa Morgana En verdad Es un poquito Gasto de oro Udir al 2 Increíble Muy bien No A esta no la quiero Si sale Kaisa Es mucho mejor Ok Esto al 2 Estaba contra el Vamos a movernos De lado Uy Le miscliqué Quería cambiar A esto Por Silas No a Galio Pero bueno Me toca el bot Así que es un poquito Más sencillo Se paró Todo hecho bolita Por donde los ultis De Morgana Van a ser muy fuertes Ahí le estamos pegando Al Al Como se llama Al Orn Avance Aquí en C Este Udir Aguantamos Está reventando El Yasuo Sigue aguantando Cuidado acá La Syndra Me revienta Udir hace lo propio Con la línea trasera Enemiga No ganamos Si Cuidado Amigo Uy Que tolea Estaba pegando Casi la pierdo Por mi propia culpa Muere el Yone Dime que matan No muere el Yone Amigo Mierda Me va a costar trabajo Dime que hay Kaisa En carrusel Dime que hay Kaisa Si hay Kaisa Pero tiene justo El emblema No puedo tener Tan mala suerte Amigos Es que no la puedo tener Ah No Creo que no se dio cuenta Ok Es más ciego Que yo Es más ciego Que yo Gente Vamos a poner Igualdad de condiciones Me voy a quitar Mis lentes Igualdad de condiciones Igualdad de ceguez Por favor Kaisa Por favor Por favor Por favor Por favor Ay amigo No te creo A ver Y encima El emblema Me sirve a mi Esto me da crítico Vamos a poner acá En Riven Algo así Mira No se movió de lado Es que amigo Tiene set Amigos Es que este tipo Es un bicharraco Horrible Este tipo Está fuertísimo Cuidado con él La verdad Dependemos de Cudirse Solé Al Yone De momento No lo está haciendo Mi galio Está cayendo Sumamente pronto Le están pegando Muy fuerte Mi kaisa Hace buen daño Nada amigo Me pasa la mesa entera A ver si no me mata ya O sea es que Dios mío Amigo Me va a pasar Toda la mesa No te creo Oh my god amigo No Tengo que ir por esa kaisa Tengo que venderme Todo lo que pueda Sivir Te vas Mira Tengo que Medidas desesperadas Requieren voluntades Desesperadas No sé ni que dije Pero dije algo Atrox Udir No amigo Por favor No No Era imposible Gente Era imposible Ganarle O sea Es imposible Está hiper Chetado Esta compu Le salió Todo lo que Le tenía que salir Gente Amigos Ya saben que Si les gustó el video Me pueden regalar un like Y suscribirse al canal Para no perderse Más contenido Relacionado Al TFT Sin más que llegar Yo por el momento Me despido Soy Baker Se cuidan Se volaban Y nos estamos viendo En las Rankeds Hasta la próxima Chau